Bienvenidos al canal del Conspiraloco Una denuncia a principios de febrero de 2019 en el juzgado de Dolores a cargo del doctor Alejo Ramos Padilla involucra a un supuesto agente de la DEA en Argentina, Marcelo D'Alessio, y al fiscal Carlos Stornelli El empresario Pedro Echevets, el denunciante, habría sido extorsionado por Marcelo D'Alessio quien decía representar a Carlos Stornelli para que no sea imputado en la causa de los cuadernos El juez Ramos Padilla realizó varios allanamientos en la casa de Marcelo D'Alessio donde encontró equipos de espionaje, armas de guerra y una identificación de la DEA entre otras cosas incriminantes Días más tarde en relación al escándalo mediático Elisa Garrió presentó unas supuestas escuchas intentando demostrar que la operación en realidad había sido dirigida desde la cárcel por exfuncionarios del gobierno anterior que ya están imputados en la causa de los cuadernos para incriminar al fiscal Carlos Stornelli sin que quede claro cómo es que esto fue posible Después el fiscal Carlos Stornelli también desnunció por su parte a Marcelo D'Alessio por defraudación y el juez que entiende la causa, Ercolini le pidió a Ramos Padilla que suspenda la investigación Entonces, lo que está por comprobarse aún es si D'Alessio extorsionó a Echevest y si además lo hizo a nombre del fiscal Carlos Stornelli Por otro lado, si D'Alessio defraudó a Stornelli y aún está por verse la velocidad de la denuncia de Elisa Garrió Hasta aquí la explicación de lo ocurrido a el día 21 de febrero de 2019 Ahora la hipótesis conspiraloca es que si se prueba que D'Alessio es un extorsionador pero no se puede comprobar que es un cajero de Stornelli entonces esto confirmaría que en realidad todo es una operación del mismo fiscal Porque en ese caso Stornelli se despegaría de la imagen de fiscal corrupto y extorsionador que tiene y de paso mataría dos pájaros de un tiro Se saca de encima a un pobre infeliz como D'Alessio que se había avivado del negocio turbio del fiscal y se hacía pasar por su cajero mordiendo por afuera y por otro lado se cubre de cualquier posible investigación seria en torno a la causa de los cuadernos La sospecha de que esta sería la línea de los acontecimientos es que Berdisky es del mismo palo que Stornelli o sea, entre bueyes no hay cornadas todo lo contrario Es decir, todo esto es en realidad una farsa un circo para bajarle la cabeza a un avivado como D'Alessio y de paso echar un manto de sombra sobre la verdad detrás de la causa de los cuadernos Y es que es, la causa de los cuadernos uno de los vértices del plan Condor II para destruir por completo la industria nacional argentina En vez de los militares como en la década del 70 ahora usan a los jueces fiscales Lo más aterrador es que la mayoría de las personas no ven o no quieren ver lo que está pasando Gracias por ver este video y por compartirlo Gracias por ver este video